Todos nos hemos encontrado en la situación de estar en casa aburridos y por la noche no tener sueño y empezar a echarte unas partidas a cualquier videojuego. Pero esto no siempre es una buena idea. Este es el caso de Klausem, uno de mis suscriptores tanto en este canal de YouTube como también en el de Twitch. Estaba hace unos días por la noche jugando un rato con uno de sus amigos a Borgochos buscando una partidita y todo iba bien hasta que encontraron una partida. Y ahí al empezar noto algo raro, inusual, sentía como que los enemigos tenían unos movimientos poco comunes podríamos decir, espeluznantes e incluso podríamos llegar a decir macabros. El día de hoy chicos y chicas vamos a hablar e indagar un poquito en estas partidas que sufrió nuestro amigo Klausem y desvelar y arrojar mucha luz sobre la verdad de este asunto. Pero anyway gente vamos a ver algo más importante ¿vale? Me han pasado unos cuantos códigos, así que veamos que ocurren esos códigos ¿vale? El otro equipo en este caso ¿no? es quien lo hace. Yo de momento lo veo normal. Bueno el rojo tampoco está volviéndose loco ¿eh? Me callo. Me callo, me callo, me callo. Vamos a ver su gameplay chicos, vamos a ver el gameplay de esta gente ¿vale? Buah, 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 buah. Buah, buah ¿eh? No utiliza nunca el wallride ¿eh? No escala por las paredes ¿eh? ¿Ahora se quedan quietos los dos? Hay una granja de bots. ¿Por qué se quedan quietos? Si fueran bots no se quedarían quietos, ¿no? Wait, 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 wait ¿Se muere el soldado? ¿Y se mueve el rojo? Wait ¿Es instantáneo, gente? Espera, espera, espera Espera, 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 espera Esto es muy loco, ¿eh? Se está moviendo la tracer Y estos dos están quietos Soldado y el hog, ¿vale? ¿Muere la tracer? No, el soldado no se mueve instant, ¿eh? Pero casi instantáneamente Empieza a jugar el soldier Y a la que juega el soldier Tira hacia adelante Ahí le empieza a bajar la vida Lo vemos aquí arriba también, muere Y empieza a jugar el hog Pero la tracer ahora se mueve con el hog Soldado Vale, el lever se mueve porque es una persona técnicamente Pero el soldado está quieto Y hog sigue moviéndose Hog se muere Se mueve el soldado Hostia, puta, que barbaridad Y se mueve clicando, ¿eh? What the fuck, gente Creo que hemos descubierto algo, ¿eh? Si ahora el soldier se queda quieto Mientras el hog se mueve Soldier Se mueve, tío Hostia, que random No entiendo nada Lo digo en serio No tiene sentido, ¿eh? Hasta hace poco, tío Ahora la tracer está quieta Se mueve Se muere el soldado Dios, ¿qué coño está pasando? Es muy raro esto, ¿eh? ¿Veis? Está pasando algo raro ¿Veis el ratón? Como que tiene el juego en modo ventana Esto es el juego en modo ventana Que cuando clicas Se va completamente a la mirilla, ¿eh? O sea, sin duda es la misma persona Pero es una persona O es un robot, chicos Por no decir, gente Que no sé si lo sabéis Pero Los tres nombres Ghost Dragon Giant Axe Y creo que también Jade Seal Son nombres que te pone Blizzard automáticamente Y fijaos que cuando Cuando empieza a jugar Cada vez que respawnea Clica y dispara en el spawn ¿Por qué? Gente, esto Hay que Hay que Adivinar ¿Qué coño está pasando, eh? En el ataque Están totalmente quietos Todos Solo se mueve el soldado Ahora mismo Y la Moira Que es el amigo Que no es un robot Pero todos están quietos Ahora se mueve la Tracer Pero el soldado no ¿Lo veis? Está quieto el soldado Y la Tracer se mueve Y los mantiene a todos Por así decirlo Dentro de la partida Moviéndose lo que puede Gente Es muy loco esto ¿Es un robot? ¿Es una persona Que mantiene tres cuentas activas? ¿Y por qué haría esto? Vamos a ver otro link Otra partida Que se supone que pasa lo mismo, eh Son la misma gente, tío Nos estamos encontrando Con algo totalmente desconocido Algunos piensan que es imposible Pero ante nuestros propios ojos Estamos comprobando Que es una realidad ¿Serán robots? ¿Serán ninjas? ¿Aliens? No lo sabemos Vemos que se mueve Pharah Y cuando se mueve Pharah Efectivamente Cuando se mueve Pharah Los otros se han quedado atrás Y ahora que Pharah está quieta Empieza a moverse el Roadhog Pero también se está moviendo Ghost Dragon Al mismo tiempo Lo cual Deja de tener sentido, chicos Creéis Atentos a lo que estoy diciendo, eh ¿Creéis que tiene dos inputs distintas Para moverse? Por ejemplo Con el teclado O incluso tiene dos teclados Y le da a la W con los dos Para moverse No, porque Blinkea también La Pharah se ha quedado completamente quieta, ¿cierto? Hasta morirse Entonces estos dos se mueven Y este tío también, eh Son dos personas Son dos personas con dos cuentas Lo hemos... ¡Ya está! Lo hemos... Lo hemos... Descubierto, gente Por fin Ahora lo entiendo Una es el Lucio Y la Tracer Y el otro es el Hog y la Pharah Atentos Pharah Y Hog quieto Lucio Y Tracer se están moviendo al mismo tiempo ¿Están compartiendo cuentas? Chicos, ¿se puede estar logueado En el mismo... En la misma cuenta Desde dos peces distintos? No Ay, Dios mío Me estoy volviendo loco No entiendo nada, eh Sí, yo sé que había algunos... Había alguna gente en el WoW Bueno, en el WoW Había unas macros, ¿vale? Que hacían que todos tus personajes Se movieran al mismo tiempo Pero tenías que estructurarlo todo igual En Overwatch Todos los personajes Tienen habilidades distintas Y se mueven a ritmo distinto Por ejemplo El Hog y la Tracer No están al mismo lado Y se mueven al mismo tiempo Pero hay veces que se queda quieto Y Simón aquí está un poquito perdido Porque Simón no es parte de esto Simón es la víctima Lucio se mueve Rojo se mueve Pero Tracer no Y soldado ahora sí Porque se ha muerto el Lucio Porque se ha quedado quieto Entonces son Lucio Vale Vale, vamos a intentar mirarlo Vale, chicos Vamos a intentar hacer relación Creo que es Soldado y Lucio Y Hog y Tracer Hog muere Se mueve la Tracer Lucio se mueve Soldado no se mueve Efectivamente 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 Y ahora el Lucio se está moviendo Y eso está bien ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No entiendo nada Tío No lo entiendo Os lo juro Es que cada vez que Cada vez que Creo que lo he descubierto Pasa algo Tío Esta Tracer muerta Y acaba de respawnear ¿Vale? Lucio se está moviendo ¿Tracer se va a mover? Solo se está moviendo Lucio ahora mismo Se muere Vamos a ver Como alguno de estos tres Toma riendas Gente Venga Ahora mismo En los comentarios ¿Quién de estos tres Va a tomar las riendas? Yo digo que Roadhog Ninguno No puede ser Sigue Lucio ¿Soldado? ¿Ya son dos Al mismo tiempo? Vale, vamos a intentar fijarnos Una cosa, ¿ok? Vamos a intentar fijarnos Si Lucio y Soldado Ahora mismo Utilizan los mismos inputs Es decir Que cuando el Soldado Gira hacia la izquierda El Lucio también ¿Vale? Vamos a intentar fijarnos En eso Lucio sale Hacia delante Han saltado Han saltado los dos Vamos a ponerlo en cámara lenta Chicos, lo siento, eh Lucio salta Aquí Soldado salta Pero Lucio no No son los mismos inputs Pero Gira hacia la izquierda Y Lucio también ¿Vale? Sí 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 Mirad como gira al mismo tiempo Miradlo, 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 miradlo Sí Sí, sí, sí Ah, no, 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 no No, no, no Ah Por un segundo estaban coordinados Tío No entiendo nada, chicos Vamos a ver la última partida Esto es muy loco, gente Esto es muy, muy loco, eh Esta vez El que va a sufrir Al equipo es Oka Probablemente ahora mismo No sepa lo que está ocurriendo Probablemente ahora mismo Para él sea una partida Totalmente normal Y estándar Hasta que empiece Hasta que se termine el tiempo Para escoger héroes Y montar las defensas En ese momento Se dará cuenta De la cruda realidad Que está viviendo En estos momentos Por ejemplo Ahora mismo se ha preguntado ¿Dónde va este Hog, tío? ¿Por qué mi Genji ya ha muerto? Lo siento, Oka Te ha tocado De momento a lo mejor Incluso puede pensar Ay, qué mal equipo tengo Mira como esquiva, eh Mira como esquiva el tío, eh Pero no es suficiente Veamos al spawn rápido Ya está aquí La fila de nuestra La fila de la selección, eh God Rodhawk pilla el relevo Dispara Jade Se mueve ¿Y Hogg está quieto? Hogg se mueve ¿Ghost Dragon se mueve? No, pero Vladislava sí que se está moviendo Chicos Pero hacia adelante solo Hay algo que me hace creer Que sí que están relacionados Los movimientos de los personajes, eh Exactamente cómo No lo sé, tío Genji muerto Spawnea a Lucio Ah, claro Spawnea aquí ya Vale Vale, voy a intentar mirar una cosa, ¿ok? Voy a intentar ver Si alguno de estas personas Dispara Al mismo tiempo que Genji spawnea Y se mueve No dispara ni Dios ¿Ha disparado soldado? ¿Y Hogg? Y Genji sigue sin moverse Lucio también ha disparado Y Genji sigue sin moverse No sé, no lo entiendo, chicos Tiene que ser un programa, ¿no? Y ahí se mueve la Ana Y el Genji también No, se va a durar muy poco la partida, obviamente, ¿no? Es muy loco esto, chicos Tres partidas seguidas haciendo lo mismo Multicuenta como en el WoW, dicen ¿Pero cómo cojones haces multicuenta en el Overwatch? Es wallrideando Mientras te mueves con el Genji saltando también Y el Hogg también ¿Cómo puede ser? Es que eso es lo que yo no entiendo En el servidor de Europa En oro Esta gente estuvo causando estragos ¿Qué días? Pues le estoy preguntando Parezco yo literalmente un puto detective, ¿eh? El día 28 A las 2 de la madrugada Horas un poco intempestivas Horas un poco Macabras Incluso diría Horas Para cometer un delito Horas perturbadoras A ver Vamos a ver Aquí Soldado se mueve Facehawk también Pero Lucio también, tío Y entonces luego se para el soldado Y mueve Sojun Entonces soldado y Sojun Ghost Dragon y Jade Seal Deben ser la misma persona Tenían todos el perfil privado Vale Para Sojun se mueve soldado Todo encaja Puede que sean 3 personas distintas entonces Es posible, gente Es posible que Lucio sea una persona Sojun sea otra Junto con soldado Puede que sean 3 personas Y uno va con 2 cuentas Si Creo que lo hemos descubierto Creo que no son 2 personas Son 3 Lo cual me hace pensar Lucio, ¿por qué haría esto? Vamos a ver el gameplay de Lucio Porque es el que más me concierne El que más me perturba No entiendo nada, mi gente Vale, para los que me decís que son bots Os voy a enseñar cuál es la diferencia Porque creo rotundamente De que esta gente no son bots Os enseñaré por qué Vamos a ver Cómo actúan los robots Los robots del juego, por lo menos Configurados, programados Por la misma Compañía de Blizzard Mirad cómo juegan ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo se ve un bot, gente? Fijaos Para la gente que estaba diciendo que eran robots Y que es una IA simplemente, etcétera Mirad Esta es el POV De una IA real Se nota Se nota, ¿verdad? La diferencia ¿Lo veis, cierto? ¿Veis cuando mata el objetivo no tiene ninguno Y tarda en procesar lo que debe hacer? Un pelín Porque Overwatch es un juego que tiene Overwatch es un juego Que tiene muchísimos factores a tener en cuenta Entonces creo que por eso mismo Una de las razones por la que no se ha metido A un personaje que tenga algún aliado Aparte de Bob Que si se queda quieto es por algo Y simplemente es un aimbot Es una torreta, ¿vale? Bob es una torreta Pero más fancy Si no han metido un personaje que se mueve Y que ataca, etcétera Es porque es muy complicado, yo creo De llevar a cabo ¿No? En Overwatch hay muchísimos factores a tener en cuenta Paredes, escudos, burbujas Entonces Fijaos Cómo se mueve un robot En letal O sea, perdón, en letal no En definitivo Y ahora vamos a poner a otro equipo Fijaos que el movimiento de la mirilla Sigue siendo errático completamente Y que de vez en cuando Snapea, ¿vale? Como que le pega un giro rápido Y apunta al enemigo ¿Veis? Como ahí Para intentar darle ¿Me entendéis? Además Todos se mueven al mismo tiempo Si esa persona tuviera una granja de robots Jugando a Overwatch No se vería así Por esta razón Descarto Que sean robots Ahora ¿Por qué estaba haciendo eso Con cuatro cuentas distintas Y no con cinco, por ejemplo? Rollo Podría haber sido Con cinco cuentas Y así simplemente Pierdes Es para bajar de rango Y vender la cuenta Porque si No sé si lo sabéis Pero básicamente En Bronce Las cuentas son más caras Que en Gran Maestro ¿Vale? Es muy loco esto Pero las cuentas que están en bronce Suelen ser más caras Que las que están en GM5 Puede ser que estén intentando Bajar las cuentas Para venderlas Puede ser que estén perdiendo A propósito Para joderle a la gente No lo sabemos Pero Se puede hacer una cosa Si queréis Puedo intentar Buscar a la persona Que ha hecho esto Hablarle Y preguntarle Un par de cosas Puedo intentarlo No lo aseguro Pero si queréis Que eso ocurra Tienes que dejar Una cantidad masiva De likes En este vídeo Así que nada Vamos a ver A dónde llega Todo esto Y el porqué De todo esto Chau Chau